Música EsaVac, institución inspirada en principios éticos y valores estéticos, difusora y promotora de nuestra cultura, expresada en hermosas obras de arte como alegorías y estampas costumbristas, que son preparadas con mucho cariño y dedicación para nuestro Cusco. Hoy recordamos el gran desfile de alegorías gigantes, las cuales adornan y visten de color a nuestra gran Guajaipata. La Empresa Municipal de Festejos del Cusco nos invita a conocer una de sus actividades más importantes y la más impactante, siendo este el mejor homenaje cultural al Cusco en su mes jubilar. Música 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 Música